No le importa nada, no le importa No, 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 no Manda servidor, le quiere conectar a Baruti Y se mete la doble aquí Es una locura, y va la doble, y va la doble Y va la doble, y va la doble, y va la doble Está loco, está un juego de... No, 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 a un Dairoth, a un Dairoth Colócate auriculares Manito Y buena gente, ¿cómo le va? Bienvenido en un video de Moa Y lesen, bienvenido en un video de este canal Acá estamos, de nuevo en una nueva edición Y el otro gameplay más increíble Más destructivo, más impactante Más único, que alguna vez He visto y les he traído a ustedes De Fredo De Fredrin, y déjenme decirles algo El último gameplay O el gameplay más impactante Que había subido hasta el momento del día de hoy De Fredrin, era una maldita locura Para superar eso Sinceramente, en mi foro íntimo Yo decía, bueno Creo que nunca voy a poder superar este gameplay De Fredo Porque encima ahora Fredo lo nerfearon Y va a ser complicadísimo Bueno En el día de hoy estoy contento Porque algo que yo pensé Que iba a ser imposible El superar Hoy se ha superado Lo que van a ver a continuación Es Hermoso Es bellísimo Vieron el meme ese Del meme que dice Es bellísimo Lo que van a ver a continuación Es para sentarse Y decir Pucha Como me gustaría algún día Jugar como este meme De verdad Es pura admiración Por más que ni siquiera Usen a Fredo Ni que lo tengan comprado Es una locura Decime lo que me está insano Que me empleé El mejor Fredo del mundo Luego Del nerf Y del nerf Y del nerf No olviden decirme En las redes sociales Un Instagram En el grupo de Whatsapp Y Discord Donde estoy yo Visto cada vez que subo video No voy también Seguirme en Instagram En todas las redes sociales En la descripción Sígame en TikTok O te juro que me voy Y acá tenemos gente El mejor Fredo Alfredo Del mundo Picoco Bueno No me pueden decir Nada de Fredo Que les di Su buen y paciente Tiempo de no traerlo Chicos La Uy Cuidado Y Angelita Sola contra la Tortuga Sí, sí Angelita Sola contra la Tortuga Se imaginan Que Angelita Se haga la Tortuga Se imaginan Ver Una Ángela Jungla En estos días Quieren ver Una Ángela Jungla En estos días Quieren que Otra vez La roba Por un pelo Hugo coreano La ulti Era con buena intención Le quieren conectar Don Kufran Problemas Pero también Problemas Cadita Cadita se ha deleteado Manos Le clava la ulti Buen daño Le clava 800 Descrítico Le puede conectar Por arrijo Por abajo No puede Ultear Al Kufra Al Kufra Que recibe El daño Por acá Por allá Doble salto Lo marea Alfredo Le mete La primera Se va Deleteado Y ahora Le toca Al Sabier Lo va a deletear A Sabier Guarda la vida Guarda la vida Guarda la vida La torre Que le pega Y le pega Y no lo deletea Angelita En problemas Angelita Con la cura cura Angelita Con el wombo combo Y Angelita Modo Killer Legendaria Modo asesino Legendaria Gizunzin Diciendo Yo no soy El recubles No le importa Nada No le importa No 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 What Pero Esta Esto es legal Chicos Quien de ustedes Pensaba que iba a hacer Eso Fredo Como No 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 Me quedé recalculando Porque Pensé A ver Está muy confiado Va a meterse Bajo torre Porque sabe que aguanta Le va a empezar a bajar la vida Van a venir a apoyarlo Angelita capaz que el ulti No 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 El tipo Directamente de un wombo combo Y el ulti Wombo combo Y el ulti Wombo combo Y el ulti Y parpadea Xavier En problemas Todos los muchachos Le quiere conectar Y le va a meter el ulti A Leslie Le toca la ulti A Leslie Le toca la ulti A Leslie Le quiere escapar Pero le dejó un bando A servido Le quiere conectar Va al ulti Y se mete la doble Aquí Lo que pega Y puede ser la triple Si quiere Y quiere Si quiere Y quiere Derribo aéreo Por acá Derribo aéreo Por allá Le puede hacer el town No le va a hacer el town Le mete la primera Se va deleteado Monster kill La falsa triple Wow Que bestia de Fredo Chicos Y pensar que hay gente Que dice No no Fredo ya no sirve No pique en Fredo Que no sirve Mama Mama Que no sirve Pero Mis hueviños En remojo Como no va a servir Este héroe Es que Hay personas Hay muchas personas Que son del mood Yo solamente uso Lo más roto Y la verdad es que Si usas lo más roto Estás usando solamente Tres héroes Como mucho La idea siempre es Usar los buenos Porque los más rotos Generalmente te lo banean O no Bueno bueno Buena retri por acá La ulti hizo un sim Para que lavar un poco de slow Ahí te veo por allá Le quiere entrar al kufra El kufra El kufra que se convirtió En otra leila Y ahora le toca al señor Sabier Sabier el problema Clava al ulti Otra vez el daño Por arriba Por abajo Solo contra el mundo Le mete la primera Se va Deleteado Beatriz con el dps El ks Legendario No hay ks Legendario Beatriz con la doble 703 Decore para Don Picoco Mira Es que Miren la vida La tortuga Miren la vida La tortuga Cuando le mete Un poco de combo A dormir La tortuga 3 La realidad es Esa A ver Yo entiendo Que hay gente Que le gusta usarlo Más roto Porque sabe Que eso Es el resultado De Subir rápido De rango Pero Cuando te banean Lo más O por ejemplo No les pasa que por ahí Les toca un men Que mainea a Joy ¿Eh? Y tu propio equipo El equipo aliado Donde está el men este Que mainea a Joy Banea a Joy Y el men este Se va a FK O se pone a trolear Porque ah no Pero brother Que te pensaba Que el equipo enemigo No iba a bañar Joy Y en el caso Que no lo baneen Bueno No usas otra cosa Que no sea Joy Hermano A buscar Y con el ulti Y va con el ulti Y otro legendario Este no estuvo Tan tan épico Como es que El que le hizo Bajo torre en medio Fue una locura O sea Si reaccioné Hacia este En este No podía pegarle el grito Porque no 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 Lo que vi Encima minuto 3 Minuto 3 28 Le clavo una ulti Con el 80 o 90% De la vida Es que me dio la portada No es broma O sea Ustedes pensarán Que Que yo Solamente Se pegar Gritos Cuando mete Wombo Combo Insano Y va a otro ulti O no O si o no No llega No llega Creo que si llega Si llegó Si llegó Se mete 1 contra 3 Pero también estoy pensando En donde puede estar La portada siempre Y lo va a buscar Y hablando de portada Y hablando de portada Va a clavar el ulti Lo tiene agrupa Es que lo que más le gusta A este Fredo Es que se le junten Que se le junten Y va a clavar el ulti Y parpadea El señor Kufra Le puede petrificar Le petrifica Y queda bajo torre Y no le importa nada No le importa la vida No le importa la vida No le importa la vida Cuidado la vida Pero la decadita Y ahora clava el ulti Y lo termina reventando Guarda la vida Ahora si guarda la vida El dash No le baja más la vida Es que no le baja nada No le baja ni un pelu Coreano Lely le mete daño verdadero Y se va a dormir Y se va a dormir Es que está hace una hora En jungla enemiga Y no lo pueden sacar chicos Y este es el Fredo Del nerf Del nerf Este es el Fredrin Luego del nerf Luego del nerf Es una locura Y va a la doble 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 A los héroes Del Dota Dota es un juego De Oh no 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 A un Dairoth A un Dairoth Primer capítulo Ahí es un sin Y ahora Dairoth Que tiene muchísimas vidas Que es increíble Está A ver la pregunta Que voy a hacer Es una pregunta Muy de manco Pero parecería Que está usando Hack O sea parecería Que está usando Hack de daño Con el ulti Que no Que obviamente No está usando nada Pero es increíble El daño que tiene Nunca vi Nunca vi Luego del nerf Luego del nerf Nunca vi un Fredo Que pegue así Y me sorprende mucho La cantidad de barras De vida que tiene Pero me sorprende Muchísimo la cantidad De barras de vida Que lleva Hasta me parece Inmatable Y es más Lo dije recién Me parece hasta De otro juego Me parece hasta De otro juego El Dota Es un MOBA De PC El cual La mayoría De los héroes Tanques Etcétera Suele tener Bueno Tanques no Casi todos Suelen tener Esa cantidad De barras de vida O más Y vos ves Todos palitos Palitos Todos palitos Todos palitos Representando La cantidad De vida Que lleva Y esto Me parece una locura Me parece una Completa locura De verdad De verdad Que tenga Tanto Que tenga Tantas barras De vida Me parece una locura Igual ahora Es como que se le redujo No sé si es un Bug visual O se vendió algo Compró otra cosa No lo sé Lo veremos Según el resultado Pero el score Que lleva 19 de 21 En participación 15 de las 21 Kills Y encima Lo peor es que De todas las Que participó E hizo Fue Partícipe Al 100% Es más Hasta diría Que le puede Clarar una ulti Al Kufra Y reventarlo A ver la ulti Acá Es que Ay Dios Las ganas Está loco Está completamente Enfermo No pueden defender El nexo No pueden defender El nexo Y va a la doble Y va a la doble Solo queda Lesslie Solo queda Lesslie A Lesslie Le da exactamente Igual todo El daño Verdadero Y va a la ulti No le quita Mitad de vida Con un solo Huomo Nadie puede Parar a este Fredin Parece sacado De Blacklist Una locura Es una locura Esta bestia Es una locura Es que le da Igual Todo Chicos Le da Igual Todo No le pueden Bajar la vida No le pueden Bajar la vida Este es el Verdadero Fredo Versus Todo Es increíble Y el que me Sigue a comentar El que me Sigue a comentar Es porque Hay una Ángela No es tan Bueno Les juro que El permabaneo Más corto Lo baneo Del canal 30 años Y todas Sus multicuentas No pero en serio No tiene nada Que ver Ángela En esta partida No me puede Decir que Ángela Le da Lo que Yo a Fanny Le doy De popularidad O sea Nada Nada Completamente Mérito Este Fredo Completamente Increíble Salta El Cufra Es que O sea Su equipo Muere Y el men Se quedó Solo Contra Todos Viene El Gluck Que se mete Quiere hacer El chupa chupa Le clavo Para atrás Buena Buena Último Le costado Luz Se va Deleteado Debe Seguir Esperando El pana Picoco Y déjeme decirles una cosa A ver La partida Esta Mucho Esta partida Está super ganada Desde la Easy A mi A mi No me extraña En lo absoluto Si esta partida La pierde Fredo Fredo Es de los pocos Héroes Que En manos De dios Como este Puede Hacer un Uno contra Cinco En ex enemigo Si Un akai Un akai Un akai Que te despeja A todos Los jebirros Y te los manda Narnia Con tal de que No toquen el nexo O un tigreal Que los junta Todos Y los saca Fredo Ahí no tiene Una gran chance Y por lo que veo Su equipo No es un equipo 10 de 10 Es un equipo Normalito Que está jugando Con un dios Que es este men Picoco Y si el equipo Un amigo Tiene una buena TF En la que muere Glue Luego muere Kadita Bueno ahora Paso lo contrario Murió Dairoth Si muere Alguno de los Importantes Como Glue Y demás Los que aguantan Esto es GG Y también es GG Si muere Alguno O el tirador O Gisunzin Si queda solo Xavier La partida es GG El Lord Mejorado Que va por League Top Va a limpiar Fredo Medio Para que sean Todas las oleadas Por igual Línea de bot Que es la única Que queda por limpiar Creo que va a caer Torre de medio Ok Si Cae torre de medio Picoco Quiere objetivos Y ahora si Esto va a ser GG Bueno bueno Que no muera nadie Lo único que tiene que pasar A ver Lo único que podría pasar Que se joda todo Es que muera Picoco De primero Que muera Picoco De primero Eso sería lo único Que puede joder todo Pero no lo sé Ustedes dicen que muere Yo no lo creo No lo creo Ok Cufra que quería Conectar con Kadita Derribo aéreo Cufra que recibe buen daño Se puede deleteado Y se va a meter con el ulti Le clava la segunda Por el costadino La señorita Leslie El señor Cufra deleteado La va a buscar Hablando de Leslie Hablando de Leslie Posicionamiento por adelante Otra kill Va para el pan Picoco Va al legendario Puede meter el ulti Mete el ulti Aguante Resetea el daño Por arriba Por abajo Se va borrado Ahora le toca Daíro 18-09 Yisunzin en problemas Nexo que va a caer Limpia rápido Yisunzin Come daño verdadero Pero aguanta el Nexo El Nexo Que sigue dando Para aguantar El Nexo Que sigue dando Historia Le va a meter ahora Sabier Uy Sabier Ay Sabier Le cargó el ulti Le cargó el ulti Le cargó el daño Cae ese legendario Pero de Angelita Le mete la primera Guarda la vida Le quita el Reveal Justo en ulti Su segundo Le puede interceptar el salto Si le intercepta No le conecta Activa el congelar En el momento correcto Para evitar el daño Ahora si Es una bestia Es una bestia Se vende el Reveal Compra el congelar Mata a uno De un hit Le mete la primera Retrocede El congelar Ahora se compró No tengo idea que Pero veremos ya Le va a clavar el ulti Puede que si Derribó a aéreo Puede conectar Tiene que meter una habilidad más Y ahora si tiene el ulti Y ahora si tiene el ulti Y va a aumentar Y va a aumentar Y va a ultear Y va a ultear Y va a ultear Y le roba la kill Cadita 19-0-11 Score 34-16 La partida Saltito de Kufra Guarda el Reveal Le conecta para atrás Le conecta para adelante Increíble que no haya muerto Todavía Bigoko Increíble que todo O sea Quiero ver Que es Muchos De los top globales Que traigo Generalmente observamos Cuanto daño hicieron Pero en esta partida Quiero ver Cuanto daño recibió Realmente Porque es una locura Es que es una locura El daño que habrá recibido En esta partida No tiene nombre Estoy Pero segurísimo Que fue el top 1 De máximo daño Recibido en la partida Y si no es el top 1 Es el top 2 Bueno va la ulti Y va la ulti Y otra ulti Y otro daño Y otro legend daño Che el nexo Tiene que tumbarlo Eh ¿Quién es el tirador? Beatrix Dale papá Beatrix Tira el nexo Por favor Aflojale el peso De la mochila Que le estás poniendo Este Fredo Mochila En Brasil Significa cuando No es de Brasil Picoco Pero ¿Por qué digo mochila? Porque mochila En Brasil Se dice Cuando tus aleas Son tan malos Que ¿Vieron? Cuando te pones una mochila Para ir al colegio Cargada ¿Qué pasa con la mochila? Pesa demasiado Bueno Ucasierro Badiño De Xavier Al pesar demasiado Entonces Te borras más En correr Caminar Lo que vos quieras Si tienes mochila Pesa más Entonces en Brasil Se dice mochila Cuando tu equipo O tu aliado El que sea No se deja carrear Básicamente Me encanta Me encanta Porque cada vez que Un brasilero Está haciéndose La partida de Dios Y uno de Uruguay Paraguay Argentina Chile No se Lo que sea Dice Chileno Mochila Argentino Mochila O lo que sea Da mucha risa Porque lo leo Con la forma En la que ellos lo dicen Y es que Para mi El idioma brasilero Es un idioma O sea portugués Pero con acento brasilero Es un idioma Que te da risa a todo O sea Es un idioma Que no puedes tomarte Nada serio Lo digo de verdad Y eso que me encanta Y eso que me encanta Bueno Va al ulti Y ahora si O la terminan hoy O no la terminan mas Le clava el de arriba Uy guarda la vida Guarda la vida Ahora siempre problemas Ahora siempre problemas No hay congelar No hay revivir Se imaginan Bueno la ulti de Kaita Lo va a salvar a las viñas Tiene que salir Kaita De ahí Kaita con revivir Aguanta Aguanta Vuelve mi coco Ojo que esto lo dije Ojo que puede ser Cuando los torres sangran Le va a meter el bombo Angelita para meter el ulti Angelita que apuntaba Angelita dice No bueno Cuando me digas mi rey Hago el bombo Más allá de todo Más allá de todo El problema acá en esta partida Es Beatrix Muchos me dirán No pero Beatrix No no Beatrix Papá Beatrix Tiene que tirar un nexo Beatrix tiene que tirar un nexo Cuanto tiempo Quere que te dan Que en un nexo Para que lo tires Un año Y a dormir Xavier A dormir Xavier Aca ese legendario De la señorita Angelita Le quiere meter la primera Lo va a buscar al Kufra Cansado del Kufra Cansado del daño La vida de Xavier Se arma semi tanque Mete la primera Dairo por acá Dairo por allá Lo quiere deletear Le quita el revivir La primera Lo busca Lely Lely con el disparo Saltito para adelante El nexo que va a caer Beatrix Pegala al nexo Beatrix Pegala al nexo Beatrix Al nexo Beatrix Pero pegala al nexo Beatrix Y va a la ulti Y va a la ulti Le quita el revivir Le quita las ganas Pero hasta revivir Otra kill más 21 kills Bajo nexo Bajo todo Ahora si Pegala al nexo Beatrix Diboy Es especial Domicil Para el mejor Fredo Del mundo Quiero ver el daño Un bronce En su equipo 16.5 de score 17.000 de oro En 18 minutos Quiero ver el daño Que le hicieron 224.000 de daño Le hicieron Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise Cada vez que subo Video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo Video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Y nos vemos A la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking Bicho Lo que play Juega a 3 Una partida A 3 Rach Chau